Música 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 no está atrás, está ella sola. ¿Dónde está Berenice? ¡Ya lo tengo fijado! ¡Vuelve a llamarme la policía! ¡Los! Yo tengo mucho que tú vayas a llamar a la policía. Sabemos que tienes tres hombres de arresto. Por violencia encontraré a esa mujer. ¡Venga, no es mi hija! Y si no dices, ¿dónde está Berenice? Son yo que voy a llamar a la policía. Así que mejor colaborar. ¿Dónde está Berenice? Berenice, que me metió un plato. Yo creo que es una energía de ella. ¡Esta loca! ¡Es mi hija! ¡Es tía! ¡No puedo romper! ¡Siga, te calma, por favor! ¡No me pongo a tu pinche hija! ¡Pinche hija! ¡No me pongo! Tranquiliza un momento, por favor, para que él pueda colaborar. ¿Dónde está Berenice? ¿Yo qué voy a saber? Yo hace mucho tiempo repetir la relación de ella. O sea, yo y ella no somos nada ya. ¿No tienes tía? ¡No me pongo la información que nos puede dar! ¡Es tía! ¡Es tía! ¡Es tía! ¡Es tía! ¿No estás weiticada? ¡No! ¡Guártenos! ¡No te tranquilizas, Miguel! ¡O te tranquilizas o vamos a tener que esbozarte! Miguel, que conviene colaborar. ¿Dónde está Berenice? ¡Dános algún tipo de dirección! ¡Dános algo! ¡Si no nos da algo, vamos a llamar a la policía! ¡Van получается! ¡Ponах! Colabora, danos algo, danos algún tipo de información, alguna dirección, algo que nos sirva para conseguir a Berenice Pero primero hay que confirmar que la información que nos das es verdadera Conozco a una mujer, una muchacha, muy amiga de ella, se llama la Sonia, esa morra es de lo peor Eso no me acabo, eso no cualquiera, es una prostituta ¿Y dónde lo podemos conseguir? En el estado de Arleta, 957, en Gónavila ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Suéltame pues! Como te dije, hay que confirmar que lo que están diciendo es cierto Natalia, Adriano, vayan por favor a confirmar esa dirección Me mantienen informado